Esta decisión busca fortalecer la participación y colaboración entre las autoridades gubernamentales y las comunidades campesinas para mejorar la calidad de vida en los territorios. En este sentido, vamos a hacer una articulación con las bases del campesinado en la región para que en el plan de desarrollo quede incorporada la formulación e implementación de la mesa campesina como una ordenanza departamental. La propuesta incluye la presentación de un proyecto de ordenanza ante la Asamblea Departamental, asegurando así la continuidad de la mesa independientemente de los cambios de gobierno. Porque hacerlo de esta forma nos va a garantizar que esta instancia para las comunidades campesinas no sea la voluntad de los gobiernos de turno, su participación, sino que sea una acción reglamentada y sostenible con el tiempo. También quiero dejar claro que la mesa no reemplaza ni sustituye otros mecanismos de interlocución entre el gobierno nacional y las organizaciones campesinas. El objetivo de esta mesa es ser un espacio de diálogo y concertación entre los actores del sector, en donde reconozcan como interlocutores las comunidades campesinas, con el fin de propender por el establecimiento, implementación y realización de la reforma agraria en el reconocimiento del campesinado, como sujeto de derechos y la jurisdicción agraria en el departamento, entre otras acciones que favorezcan al sector. Aprovecho para invitar a los alcaldes de los 42 municipios del Valle para que conformen los consejos municipales de desarrollo rural, que son importantes para la concertación y construcción democrática del desarrollo del campo. Con esta iniciativa, se espera no solo revitalizar la mesa campesina de la concertación, sino también establecer un modelo sólido y sostenible para la participación y desarrollo de las comunidades campesinas en el Valle del Cauca. La reactivación de esta mesa histórica marca un hito importante en el compromiso del gobierno departamental con la equidad, el progreso rural y el bienestar de sus habitantes.